Una estación de Radiorama. Torco, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba, solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, buenas tardes a todos. Queremos agradecerlos por estar otra vez aquí en otra emisión de Solos Negocios Radio. Mi nombre es Anestela Carrión, soy estudiante de la licenciatura de finanzas, y pues hoy nos acompaña Sara Hernández Salcedo, que también es una de mis compañeras de la licenciatura de finanzas, y por último nos acompaña Jesús Esparza Rivas, que es licenciado en Economía. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes Ana. Estamos, estaremos todos muy bien, estoy ya finalizando la semana. Buenas tardes chicos. Sara, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, este, bueno chicos, el día de hoy, el tema que vamos a hablar es acerca de las energías renovables, cuáles son los pros, cuáles son los contras, cómo es que esto ha afectado al pueblo de México y a la misma economía, ¿no? Y también hablando, pues ya a nivel municipal aquí en Juárez, ¿no? Entonces pues, Sara, no sé si nos quieras clasificar algo, comenzar tú. Ok, muy bien, pues primero que nada decir que son las energías renovables, que son esa energía que se obtiene a través de recursos naturales como el sol, el agua, el aire, y pues que no necesitan como que estar basados en procesos como tan industriales para poderse realizar, y que es como, o sea, se puede seguir obteniendo siempre, 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 siempre de lo que son esos recursos naturales. Algo así como que no tiene un fin según los recursos de los que se está obteniendo. Sí, recordemos que actualmente, bueno, en muchas partes del mundo, si no es que la mayoría de la energía se produce de fuentes que no son renovables, que es decir, se extraen ciertos minerales como puede ser el petróleo, el gas natural o el carbón, y pues estos recursos son utilizados a través de varios procesos ya industriales para que se puedan convertir en energía. Muchos de ellos significa la quema de estos combustibles, lo cual pues también se traslada en contaminación. Una cosa que pues no podemos ver en el caso de las energías renovables, que pues precisamente tienen la ventaja, como comentaba Sara, de que pues prácticamente son ilimitadas y por otra parte pues no contaminan, y esa es una gran ventaja que tenemos en esa transición que se está dando hacia las energías renovables. Bueno, muy bien. Ahora, ya sabemos qué son las energías renovables, ya sabemos qué tipos de cosas son, que son naturales, que son ilimitadas. Ahora, pues vamos a hablar pues cuáles son los tipos que hay. Ahorita Sara ya los mencionaba más o menos al principio, que es la energía solar, que es como su nombre mismo lo hice, es aquella que se obtiene por el sol, que yo creo que es una de las más conocidas o que más se utiliza de las energías renovables. Pues por lo menos yo aquí en Juárez he visto varios paneles solares, donde te ayudan para que pues el panel absorbe el sol, por así decirlo, y ya pues genera la electricidad, ¿no? Luego está la energía eólica, que esta pues es la electricidad o la energía que es causada por la fuerza del viento. Entonces esta también yo siento que también es una de las más fuertes, como la segundita, no sé, que son muy conocidos molinos de viento. También está lo que es la energía hidroeléctrica, ¿no? Que esta es como, pues, no sé, o sea, también una muy conocida que es fomentada en las presas. O sea, esto hace que esté el agua y esté causando como fricción en las máquinas y cause la energía. Entonces, chicos, no sé si ustedes sepan algunas otras tipos de energía distintas a ellas. Creo que faltó mencionar la geotérmica, que es la que se obtiene del calor que produce la Tierra. Y según esto tengo entendido por la encargada de la TENER, no me equivoco, la CEN, perdón. Este, México produce 1.2% de energía geotérmica, que es la que, como les mencioné, se obtiene a través del aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Muy bien, no conocía esa. La verdad es que es una energía que, la verdad, yo tampoco la conocía. Muy bien, entonces sí, es la verdad bastante interesante. Yo creo que hay muchas fuentes de energía que nosotros ni nos imaginamos que existen en el mundo y donde se está produciendo energía eléctrica. La verdad es que yo creo que a veces los avances tecnológicos, las técnicas de producción de energía, pues, pasan desapercibidas para la mayoría de la población, pero, pues, yo creo que son procesos muy complejos y, pues, esperemos sigamos avanzando en ese sentido para lograr, pues, que no solamente haya estas formas de generación de energía eléctrica, sino que, pues, a través del tiempo y con los años, pues, podamos seguir creciendo en el número de fuentes de energía. No sé, o sea, algo muy loco, pero, pues, podría ser que ya con esta nueva aventura que están tomando las empresas privadas de viajes espaciales, pues, tal vez, ya que estén en el espacio, pues, puedan, digamos, encontrar alguna fuente nueva de energía. ¿Quién sabe, no? Entonces, es asombroso, ¿no?, lo que hace la tecnología. Sí. Bueno, esto yo quería que nosotros como que definiéramos que era una energía renovable, dado a que muchas veces, muchas personas dicen, ay, es que el petróleo también es una energía renovable. ¿Por qué? Porque, pues, el petróleo, pues, lo sacamos del crudo de la naturaleza y todo. Pero lo que me gustó es que Sara haya especificado que tienen que ser recursos ilimitados, a diferencia del petróleo. Entonces, sí hay como que muchas energías y muchas personas, por desconocimiento de cuáles son las características de las energías renovables, pues, no entienden completamente como que cómo diferenciarlas. Entonces, pues, muchas gracias por los datos que nos diste, Sara. Ahora, saben que yo hoy estaba escuchando una entrevista de una señora que vive como en una parte indígena del país y ahí mismo pusieron, pues, las, ay, ¿cómo se me fue el nombre? Pusieron la, la energía eólica de que los, ay, alguien me ayudó con el nombre. Los molinos, molinos de viento. Ah, sí, los molinos. Pusieron muchísimos molinos. Entonces, ellos llegaron y les dijeron, saben, miren, aquí va a estar muy padre todo. Vamos a poner los molinos aquí. Uno de los beneficios de los molinos es que no contaminan la tierra en donde se ponen, no abarcan mucho espacio. La energía, pues, causa mucha energía dado que en esa región donde están los molinos, pues, había mucho aire constantemente. Entonces, creaba mucha energía y les dijeron, si ponemos los molinos aquí, entonces, va a haber como mucho futuro en esta ciudad. Y aparte de esto, ustedes van a tener como que una mejora económicamente. Entonces, todo el pueblo está de que no, pues, sí, que padre, pónganlos y todo, ¿no? Entonces, sí, sí pusieron todos los molinos, pero lo que no les dijeron era, bueno, lo que no especificaron fue el tamaño de los molinos. Entonces, el tamaño de los molinos en general, o sea, no abarcan mucho espacio en la tierra, en la parte de abajo, pero, pues, como son muy amplios y, pues, las aspas de los molinos, pues, tenían que estar en, como que en tiempo separado para que no se golpearan entre sí. Entonces, abarcaba mucho espacio. ¿Y qué causaba? Que abarcaran mucho territorio. Y ese territorio, las personas no lo podían usar como lo usaban normalmente, que lo usaban como que para, este, sembrar cosas y así. Entonces, las personas estaban como que quejando, y decían así como de que no, pues, es que me dijeron que iba a tener de que mejorar mi economía, no ha mejorado nada. Me dijeron que no iba a ocupar de que mucho espacio, y ya no tengo espacio para sembrar. Y también mencionaban que, este, había gente que como que el gobierno había contratado seguridad privada para que cuidaran los molinos y que no les hicieran como ninguna agresión o que, pues, no trataran de destruirlos, ¿no? Y que había gente que sí como que trataba y así. Entonces, que la policía como que sí tenía que interceder porque había muchas huelgas. Y se me hace como bien extraño que nunca nos platican como este lado negativo acerca de las energías renovables, ¿no? No sé ustedes que sepan acerca de los contras que hay de tener energías renovables. Una de las que creo que salen como las principales desventajas de las energías renovables, que es esto, que ocupan demasiado espacio, como tú lo mencionaste, y aparte de eso, pueden perturbar, por ejemplo, los ecosistemas naturales, como por ejemplo, si fuera una energía hidroeléctrica, podría generar daños en el ecosistema marino, por así decir, o en la fauna, en la flora, dependiendo de cómo, pues sí, de dónde estuvieran ubicados para extraer la energía. También puede ser contaminación visual o por el ruido que generan. Como tú dijiste, debe estar en un lugar donde, pues, por ejemplo, como ese que mencionaste, tiene que estar cerca de la comunidad. Entonces, eso es lo que ocasiona, como tú lo bien mencionaste, es que puede provocar este daño visuales o a lo mejor de aprovechamiento de espacio. Más que nada, yo creo que es el aprovechamiento del espacio. Ok, muy bien. Pues, ahorita vamos a seguir hablando acerca de lo que son como los pros y los contras acerca de este tipo de energía, mientras vamos a ir a un pequeño corte. Bueno, pero, pues, seguimos en el Facebook Live, entonces, pues, podemos seguir platicando un poquito de esto, y ahorita que regresemos a la radio, pues, ya podemos hacer un pequeño resumen de lo que se habló ahorita. Entonces, pues, sí me pareció muy interesante lo que ahorita mencionaste, Sara. O sea, no sé si tú tengas algo que mencionar, Jesús. Fíjate que, precisamente hablando de los costos de, pues, de este tipo de contaminación, digamos, esa contaminación que, pues, que a veces no la notamos tanto como la contaminación, digamos, del aire. Pues, muchas veces ignoramos que existe esta contaminación, ¿no? La contaminación visual y la contaminación, pues, entonces, pues, ahí sería cuestión de poder hacer una comparativa entre realmente los impactos económicos que tiene esta contaminación. Y, pues, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, la contaminación, en el caso, por ejemplo, del aire, pues, la podemos medir de una forma más fácil si vemos el, digamos, el costo en la salud de las personas y cuánto le cuesta esto al sistema sanitario. Pero, pues, yo creo que por el sentido de medir los costos ambientales de la contaminación visual y la contaminación por ruido, pues, es un poco más complicado, pero sin duda es un tema que se debe de llevar a análisis si queremos hacer esa transición a las energías renovables, sobre todo aquí en México, ¿verdad? Esto que mencionas es muy interesante porque fíjate que no había pensado en lo que habías dicho acerca de la contaminación. O sea, porque cuando son las energías renovables, nos lo pintan como el mejor escenario posible y muchas veces no nos muestran el contact, pero, pues, nosotros ahorita vamos a estar regresando al aire. Entonces, Jesús, ¿nos podrías decir un poquito resumen de lo que hablamos en lo que estuvimos en corte, por favor? Sí, claro. Era un tema muy interesante que precisamente lo abordábamos en esto que decías, que muchas veces cuando nos presentan las energías renovables, como tú decías, cuando nos pintan la cara amable o la cara bonita que tienen, estas energías que, sí, pues, que pueden ser más eficientes, que, pues, son más limpias, etcétera. Pero no nos dejan ver esa cara, pues, mala, ¿no? Que, pues, como comentaba Sara, pues, era de que la parte de la contaminación visual y la contaminación auditiva que provocan, es decir, que la estamos viendo ahí y, pues, digamos, de cierta forma genera una contaminación, porque también, por ejemplo, generan mucho ruido las aspas, porque, pues, son aspas muy grandes, más grandes que un camión normal. Entonces, pues, es ruido y este tipo de contaminación, pues, muchas veces es difícil medirla, es decir, ver qué tanto impacto tiene ya en la sociedad esta contaminación. Porque, por ejemplo, en el caso de la contaminación del aire, pues, es muy fácil verla. Bueno, no muy fácil, pero es un poco más fácil medirla, ya que, pues, podemos ver los efectos en el sistema de salud, porque las personas se van enfermando y el sistema sanitario tiene que hacer gastos para poder remediar esa contaminación, y, pues, ahí lo podemos medir muy fácil. Pero en el caso de la contaminación visual y la contaminación auditiva, es un poco más difícil medir esos costos y poder compararlos con los costos de contaminación que está generando las energías, vaya, las actuales energías de fuentes no renovables. Muy interesante. Oigan, y ustedes, ¿cómo piensan que las energías renovables puedan aplicar aquí en Ciudad Juárez? Por ejemplo, por donde vive Jesús, yo he visto que ahí hay paneles solares y hay, pues, otros, pues, algunos establecimientos que ya están como que empezando a hacer eso, pero no sé si ustedes han visto algún otro tipo de energía por aquí, por Juárez. No, la verdad es que, al menos aquí en las cercanías de Juárez no me ha tocado ver fuentes de energía renovables, a mi saber, porque, pues, sí, claro, o sea, tienes toda la razón del hecho de que hay bastantes hogares que están instalando paneles solares, pues, en búsqueda, muchos de ellos, en, pues, ahorrarse dinero, ¿verdad? Pero, pues, esto, esta transición a las energías renovables cuando sea de una forma más acelerada, lo que esperamos ver es, pues, que haya parques eólicos, que haya parques de celdas solares. Eso es donde realmente se va a lograr acortar la brecha en el costo de generación, porque, pues, al producir mucha energía a través de muchos paneles solares, el costo de producción se va disminuyendo, lo que lo hace más accesible al público en general. Entonces, lamentablemente, yo aquí no he visto en Ciudad Juárez eso, y yo creo que tenemos la gran ventaja del sol, y esperemos que también, pues, esos vientos tan fuertes que tenemos por ahí de febrero y marzo, pues, también puedan ser aprovechados, al menos para la generación también de energía eólica. Pero al menos la parte de energía solar, pues, sí tenemos, yo creo, gran potencial desde el punto de vista del nivel de sol que tenemos aquí en la ciudad. ¿Sara iba a hablar? Bueno, Sarita, ¿vas a hacer algún comentario? Sí, perdón, no sé qué le pasó a mi computadora. Ah, sí, va a decir que también, este, por el espacio que ocupan, yo creo que más bien, no los vamos a, por ejemplo, la energía eólica no va a ser tan fácil que la veamos así en, tal vez en las calles de la ciudad o en la comunidad, sino más bien creo que la podríamos apreciar a las afueras de la ciudad, ya que, pues, ocupan, como tú lo mencionaste, Anita, un espacio bastante considerable, y aparte de otras cosas que estaba leyendo, que, por ejemplo, generan interferencia electromagnética, entonces, deben estar muy, pero muy alejadas de bases militares y todo eso, entonces, creo que no va a ser tan fácil que podamos, este, ver otro tipo de energías aquí en nuestra ciudad, este, aprovechándose, sino más bien creo que en las comunidades, como también lo mencionó Jesús, lo que más vamos a poder ver va a ser el aprovechamiento de la energía solar a través de paneles, de hecho, hace poco miré que habían muchos, solo que no sé exactamente a qué abastecen, pero cerca de las dunas hay demasiados paneles solares, en verdad no tengo, no tengo el conocimiento de qué abastecen, si es una empresa privada o si es para la comunidad, no tengo, no sé la verdad, no tengo conocimiento de para qué, pero sí hay bastantes, bastantes, bastantes paneles solares. ¿Sabes? Qué bueno que tocas ese tema porque antes de que iniciara la pandemia, yo estaba manejando la UMS Morín y en un semáforo se me acercó una chava y me da un tríptico que habla acerca de que la mina que iban a hacer aquí en Tomalayuca y mencionaba como que todas estas cosas negativas que tenía hacer la mina y que la contaminación y que nos íbamos a quedar sin agua y pues decía que los cínicos de la mina iban a envenenar, o sea, parte del agua a muchas de las especies y todo y una de las cosas que mencionaban era de que ¿por qué no ponían ahí de que energía renovable como que para si iban a aprovechar ese espacio pues que lo aprovecharan de una mejor manera, ¿no? y ahorita que dijiste lo de las afueras dije como de ¡ah, no! ¡Qué buen recuerdo! Pero, ¿sabes? A mí me entró una duda. Cuando dijiste que las energías renovables no se pueden poner cerca de bases militares ¿es como que por motivos de seguridad o hay como algo distinto a eso? Es porque, por ejemplo la energía eólica y todo eso producen esta interferencia electromagnética entonces me imagino que disparsen como que las señales que utilizan ellos y por ese motivo pues no puede estar tan tan cerca entonces por eso pues las ponen a las afueras de las ciudades o no sé más cercas tal vez de comunidades este rurales donde tal vez no se concentre por así decir un este una base militar muy grande creo que creo que puede ser por eso y también me imagino ay perdón también me imagino que va a estar retirada de los aeropuertos muy muy alejada de los aeropuertos sí que de hecho que de hecho cuando nos ha tocado ver al menos en fotos todos estos molinos de viento tan grandes tan asombrosos la postal tan bonita pues generalmente esa postal es en las afueras de una ciudad es muy raro al menos creo que no me ha tocado ver una imagen donde los precisamente estos molinos de viento estén al lado de la ciudad y pues todos estos motivos que tú comentas pues son precisamente la explicación del por qué están ubicados en las afueras de la ciudad saben que ahorita que Sara estaba hablando de que de las zonas electrocanéticas y todo eso se me vino a la mente mucho otra vez que esa entrevista que vi en la mañana acerca de esta comunidad indígena y me acuerdo mucho que decía que las aspas de de los molinos tienen como muchos puntitos rojos y que en la noche se prenden para que los pájaros no no vayan a chocar contra contra los molinos porque antes sí pasaba de que o sea pues en la noche como que no se veía pues las aspas ni nada entonces pues sí había como muchos accidentes aéreos entonces por eso pusieron muchos 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 puntitos rojos bueno los visitas más bien para que los animales pues ya pudieran pues prevenirse de tener un accidente y pues supongo que también o sea es un buen motivo lo que decías acerca de de los aviones y todo eso que pues en realidad a mí se me había pasado por la mente este se parecen mucho a los puntitos rojos esos puntitos rojos que dices se parecen mucho pues ahora sí a los que tienen los edificios ya ven que los edificios pues tienen como que los los edificios rojos también para los aviones ¿no? bueno los edificios altos ¿no? entonces pues sí pues qué bueno que les hayan puesto la verdad es que es una buena forma de ser más precavidos con su uso ok entonces son como cuando estás en el aeropuerto que ves así como muchos puntitos yo creo que han de ser como bueno no sé si han visto por ejemplo los hospitales los hospitales en la parte más arriba tienen focos rojos focos rojos que sirven para que los aviones y pues todos otros vaya aparatos aéreos no se vayan a impactar o al menos puedan ubicar el edificio porque está a una elevación mayor que el nivel de suelo ¿no? me imagino yo la verdad es que no me hubiera tocado ver un molino así de cerca pero me imagino que han de ser ese tipo de de foquitos rojos pero pues sí tiene mucho sentido eso que dice la verdad que bueno que sí les hayan puesto estos foquitos rojos y que por cierto hablando de pues que les hayan puesto pues incluye su fabricación ¿no? que por cierto aquí en Ciudad Juárez tenemos una empresa de manufactura me parece que está por las torres que se dedica a fabricar precisamente las aspas de los molinos de viento entonces tenemos esa ventaja aquí en la ciudad al menos de que pues ya tenemos alguien que nos pueda proveer las aspas para los molinos de viento en su caso dado caso de que seamos una ciudad o una zona propicia para ese tipo de energía renovable ¿no? que estaría muy padre que lo implementaran aquí yo creo yo creo que no sé la verdad pero yo desde mi punto de vista así muy leve sin ser tan este sin tener tantos conocimientos creo que estaría muy padre que usáramos esa energía por ahí afuera de la ciudad es lo que por ahí me imagino que por las dunas o todo eso creo que quedaría muy bien porque me imagino que han de producir muchísimo ruido y como lo ha mencionado Ana yo creo que sí podría terminar con toda una especie de aves si es que no se tiene ese tipo de cuidado pero yo creo que estaría muy padre que la produciran y más en nuestra ciudad que me imagino que el consumo de energía eléctrica ha de ser enorme sí sobre todo ahorita en verano en verano que ahorita tenemos los aires prendidos casi todo el día porque si no nos morimos de calor nos hacemos huevito estrellado no sé en el carro definitivamente aquí en la ciudad necesitamos buscar fuentes de energía que sean más eficientes más limpias y sobre todo que cuesten menos para que afecten menos al bolsillo de las familias para que puedan ahorrarse un dinero y usarlo en otras cosas que también se necesitan oigan pero ¿saben qué? yo tengo como una espinita acerca de una de las contras acerca de lo que es la energía eólica que por ejemplo mencionaba que cuando está la energía eólica solamente se puede usar en ese instante o sea no se puede guardar no nada o sea es en ese instante y ya no hay energía pero aparte y dijo digo o sea eso pues no está tan mal ¿no? o sea porque pues en todo momento usamos energía siendo sinceros o sea de que pues en la luz en el aire en la licuadora en la estufa en el refri lavadora secadora o sea pues siempre hay algo en que usar energía ¿no? hasta cargar nuestros celulares o la computadora Sí, no además precisamente hablando de este punto este que bien sí es muy cierto esto de que solamente se pueden usar en el momento pero afortunadamente yo creo que las tecnologías están avanzando poco a poco y se están logrando crear este fuentes de vaya de almacenamiento de estas energías porque precisamente esa es una de los de las cosas que más se critica a la transición a las energías renovables que muchas de las energías se producen y se tienen que utilizar en ese mismo momento entonces ¿cuál es la solución posible? precisamente crear fuentes de almacenamiento de estas energías y lamentablemente pues todavía muchos de estos lugares donde se almacena la energía o estas tecnologías son muy caras pero pues esperemos nuevamente se pueda transicionar más rápido Yo creo que ese es porque nuestro principal limitante ¿no? el precio de las tecnologías o sea los costos que generaría darle mantenimiento dar los mantenimientos este contratar a las personas capacitadas para que lo hagan siento que eso es como que lo principal que nos mantiene como que diciendo no espérate no puedes tener tanto no puedes usar tantas energías renovables aparte de los desechos ¿verdad? fíjense que leí un artículo que decía que según la ONU fue un artículo el 2019 que según la ONU México ocupaba estaba en el puesto número 14 de países que más invertían en energías renovables ocupando el primer lugar este China creo que estaba seguido por Estados Unidos y luego Japón los primeros tres países que más invertían entonces creo que más bien nosotros estamos como que un contenido es por eso porque me imagino que la inversión debe ser muy muy alta para poder dar mantenimiento a la tecnología que se utiliza a las personas que estén capacitadas para darle mantenimiento para darle seguimiento y pues como también lo mencionaron para poder guardar esa energía bueno Sara espera guarda ahí tu energía porque vamos a ir a corte y nosotros vamos a quedar platicando en Facebook Live bueno Sarita ya puedes proseguir con tu energía oye por cierto muy buena frase esa guardar tu energía de guardar la energía ajá y este ¿qué más estaba viendo? pues sí que en nuestro país se destina 23 millones de dólares pero o sea nada comparado con China que China este invierte ¿dónde está? 758 millones de dólares y nosotros nada más 23 entonces pues yo creo que por eso estamos en el puesto número 14 si no de hecho este hay una bueno Bloomberg hace un estudio sobre cuál es la fuente de energía más barata para cada uno de los países del mundo bueno no para todos pero para muchos de los países por ejemplo sí marca que por ejemplo Estados Unidos y Canadá para ellos es más fácil o más barato generar energía a través del viento pero por ejemplo para México señala que todavía es más barato pues a través del gas natural pues pues sí este tipo este tipo de costos pues sí hace que la transición sea más más lenta que en esos otros países de hecho algo que sí tengo entendido hace poco Anita te acuerdas de una en una conferencia que estuvimos del IMEF donde nos hablaban sobre el agua residual en México hay un lugar donde reutilizan el agua tengo entendido que México tiene la planta de reutilización de agua más grande del mundo la verdad no recuerdo cómo se llama y también que México es el segundo país después de China que utilizan más las aguas residuales para el revo o sea China es el número uno también en el agua residual y México le sigue es el segundo lugar el segundo país que más utiliza el agua residual para regar este la siembra y todo eso siento que más bien es como que el fuerte de México siento verdad no sé dejen investigo ¿saben quién? esto que ahorita estamos comentando me recordó mucho ya no tiene tanto que ver con las energías renovables sino como que con el hecho del agua entonces en esto del agua era como que el agua que nosotros usáramos por ejemplo del drenaje de cuando lavamos trastes o cuando le bajamos al baño o así bueno no del baño no pero que nos bañáramos o cosas así este que hubiera como un hay como un método en donde se portabiliza para que se pueda volver a rehusar entonces eso pues se me hizo muy interesante porque o sea no pues no malgasta nada de agua el agua que ya no se puede utilizar pues la usan para otras cosas entonces se me hizo muy muy padre pero antes de eso les quería decir otra desventaja de las energías renovables les digo puras desventajas ¿verdad? este me pareciera que tú quieres que sigamos contaminando ¿eh? no 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 este bueno pues esta ventaja como ahorita les iba a comentar se las digo ahorita que digamos el resumen porque ya volvemos al aire estamos escuchando solo negocios radio entonces Sarita nos quieres platicar más o menos qué fue el resumen de lo que estuvimos platicando estuvimos platicando que uno de los fuertes que tiene México es este la utilización de las aguas residuales porque se encuentra en el segundo puesto después de China de ser el país que más uso le da a las aguas residuales utilizándolas para el riego de la siembra y todo eso y aparte tiene la planta más grande del mundo donde reutilizan el agua pues el agua que ya esté que ya fue usada o que ya está contaminada tengo entendido que utilizan que tienen controlados los patógenos y las bacterias y todo eso para que no dañe lo que son las siembras y los alimentos para los que utilizan esa agua Muy bien bueno ya aclarado el resumen que hicimos mientras que estábamos fuera del aire pero que seguíamos en Facebook Live la última desventaja que tengo les prometo y es la última y yo sí quiero que haya como un avance de hecho ahorita vamos a mencionar también ese punto este la la desventaja que también mencionaban era que no es como algo heterogéneo de que la fuerza del viento entonces bueno eso lo mencionaba más para la energía eólica que muchas veces habían estado haciendo pruebas y que había como que lugares en donde ponían el molino y pues a veces había como que pues estaba el aire irregular y otras veces estaba extremadamente muy fuerte causando que algunos electrodomésticos por ejemplo se llegaran a poder como que quemar entonces pues esto me impresionó mucho a mí porque yo dije definitivamente no quiero que yo tengo un molino que se queme mi celular ¿no? pero pues sí también las probabilidades de que tenga un molino no son muy bajas ¿verdad? pero si es una pues pues si es un contra un contra en contra si un contra que se encuentra en los en la energía renovable que pues no y luego también está la contraria ¿no? de que a veces pues no va a haber aire en absoluto bueno viento en absoluto entonces no se va a poder producir esa energía entonces pues eso también es como que otra cosa que a diferencia de la energía solar que los paneles sí como que pues hacen agarran la energía del sol y sí se pueden mantener pues más tiempo como me acuerdo que antes tenía una calculadora que wow o sea yo estaba fascinada porque a mi mamá como que a veces le llevaban con regalitos así ¿no? de su trabajo y ese esa vez le regalaron una calculadora pero la calculadora era solar entonces tenía un pequeño panelito así en la parte de arriba de la calculadora entonces tú este ponías tu calculadora al sol se cargaba y ya de que la prendía y yo según esto haciendo mis sumas y divisiones y no sé que estaba en primaria y ya pues la apagaba y la volví a prender y ya podía seguir jugando con mi calculadora y ya pues después de unos días se descargaba y la tenía que volver a sacar al sol y así entonces pues estaba muy padre ¿qué recuerdas? sí pues eso es precisamente lo que se debe de buscar como tú dices cuando no hay viento pues ¿de dónde se va a generar esa energía eólica para que pueda ser pasada energía eléctrica? y pues esta solución pues nuevamente viene del almacenamiento de la energía pues de producir muchísima energía tanto que se pueda almacenar pero pues nuevamente viene el problema otra desventaja ¿no? que pues lo que estábamos hablando de que el costo de almacenarla pues sigue siendo alto pues ahí viene el contra pues también en el caso de la energía solar ahí también tenemos el caso de que pues cuando en el caso de la noche que pues tal vez no se pueda aprovechar mucho la luz del sol que pues no no hay luz del sol directa pues también sería cuestión de lograr almacenarla por fortuna y de hecho ese es uno de los problemas que precisamente autos eléctricos como los que está generando o produciendo actualmente Tesla se tuvieron que enfrentar y que tenían el problema de que no las baterías no eran lo suficientemente grandes eran muy costosas como para poder introducirlas en un vehículo vaya eléctrico entonces conforme fueron investigando desarrollando nuevos productos y tecnologías lograron solventar ese problema y fabricar baterías donde se almacene la energía de una forma más barata y que ocupe menos espacio entonces ese va a ser el proyecto que va a tener que hacer la humanidad de buscar nuevamente donde almacenar la energía y que igual se ocupe menos espacio posible y que sean muy poco costosos así como lo hizo Tesla saben que hablando de todo esto les dije que ahorita vamos a tocar este punto que es acerca de México ¿no? de cómo México quiere seguir usando el petróleo entonces no sé quién quiera platicar más o menos de esto Sarita Jesús de todas estas lo que le llaman energías fósiles vaya bueno la ventaja que tienen las energías fósiles en el caso de algunos países como México pues es que son las más baratas para estos países entonces en este sentido pues muchas veces hay tecnologías muy nuevas que salen en otros países y que vaya nosotros quisiéramos tener esas tecnologías en nuestras casas en nuestro país lamentablemente el presupuesto o los ingresos que generamos como personas como familias y finalmente como país no son las suficientemente grandes como para poder permitirnos ese tipo de tecnologías entonces en ese sentido yo veo en el corto plazo una todavía una limitante sobre todo presupuestal para poder hacer esa transición hacia las energías renovables aquí en el país claro que ahorita es tiempo más que nada de ir sentando las bases de ir desarrollando ese tipo de proyectos pero todavía como fuente primaria de energía yo veo todavía las energías fósiles o energías no renovables por el costo porque pues muchos de los mexicanos no tienen el dinero suficiente para poder alcanzar a comprar estas tecnologías o los productos que utilizan esas tecnologías como los autos eléctricos porque pues en la actualidad hay muchas personas que ni siquiera pueden solventar el costo de un auto nuevo entonces mucho menos les va a ser posible solventar el costo de un auto nuevo eléctrico Sarita ¿tienes algo que mencionara acerca de eso? Pues sí concuerdo con lo que dice Esparza creo que sí o sea sí es cierto como lo habíamos mencionado hace rato nuestro mayor limitante pues me imagino que es el recurso económico con el que contamos en nuestro país entonces sí creo que todavía estamos un poquito alejados para poder llegar a ese tipo de energía él mencionó lo de los autos eléctricos pues sí es el precio para empezar de un auto eléctrico si es un poco más elevado al de un carro normal que funciona con con lo que es este la gasolina y todo eso entonces creo que sí si estamos un poquito muy alejados de México tener esa realidad de utilizar todos esos medios más este que son un poco más amigables con el ambiente ¿saben qué? me me corrigen si si estoy mal ¿ok? yo ayer estaba viendo unas entrevistas acerca de cómo la energía renovable aquí en México pues ya como que estaba haciendo algo o sea de que ya iba a ser como una cosa real ¿no? y que todas estas empresas que habían hecho como estas industrias todas estas empresas de energía renovable eran pues empresas internacionales o sea no eran meramente mexicanas ¿no? entonces este el momento que que México firmaba como que todos los acuerdos y ya tenían todos los permisos y ahorita les voy a seguir contando porque ya nos vamos a ir a corte entonces sigan sintonizándonos por favor y bueno ahorita que ya estamos en el Facebook Live les voy a seguir comentando y ya ahorita pues volvemos a hacer nuestro resumen como lo hacíamos en cada corte el punto es que todas estas empresas internacionales ya tenían los permisos aquí en México y las firmas de que para empezar a hacer como que sus empresas acerca de de energías renovables y todo y este mencionaba que pero está como muy muy funesto el video que decía así como de adiós al futuro con energías renovables en México y que AMLO odia las energías renovables y cosas así ¿no? entonces ya pues empezaron a hablar acerca de que se hizo como una suspensión indefinida sobre los nuevos proyectos en estas energías renovables y que iba a traer consecuencias irreversibles pues a nivel internacional ¿no? porque pues imagínense yo ya tengo el permiso como que para poner de que mi panel solar o mi planta energía eólica lo que sea y luego México se echa para atrás y como que los inversionistas internacionales pues se quedan como que con un mal sabor de boca ¿no? entonces algunas personas argumentaban que esto era como que una manera para que México bueno ahorita les sigo contando volvemos al aire estamos escuchando solo negocios radio y pues les voy a comentar un poquito el resumen que estuvimos hablando en lo que estuvimos en corte estuvimos hablando acerca de de una entrevista que habíamos escuchado acerca de como la energía renovable en México ya estaba como que siendo aflitida aquí pero que hubo como una suspensión en todo este proceso y que ha costado pues como la certidumbre en el país acerca de de todos como estos compromisos internacionales que tenemos ¿no? El punto es que en esta conferencia dinámica que están teniendo pues muchos decían así como que es que yo siento que es porque México tiene como la idea de que el petróleo todavía es muy bueno y no saben que económicamente nos va a ir mejor con las energías renovables y luego otros decían de que no pero es que saben que la energía renovable y todos decían como que muchos beneficios de la energía renovable y como más bien el pueblo mexicano estaba siendo como necio al querer seguir con con el petróleo y con cosas así pero hubo una persona que se me hizo muy interesante su comentario que no estaba como que bien planteado los como que los beneficios de México o sea como que en el documento que ambos países firmaron o bueno los muchos países que estas empresas internacionales pues iban a tener todos los beneficios que ya como que muchas veces hemos comentado que va a ser muy barato y que la mano de obra y bla 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 pero lo importante aquí era que por ejemplo los contras que yo ahorita había comentado de que por ejemplo que si había como una sobrecarga de energía y se llegaba a quemar no sé de que una empresa o algo así por el uso de esa energía estas empresas internacionales no lo iban a pagar entonces eso fue un punto que se me hizo muy interesante y se me hizo bien que lo pausaran en este momento antes de que llegara a haber un incidente de ese calor porque pues imagínense que está el molino funcionando y hay una empresa que depende totalmente de la energía eólica y hay como una sobrecarga de eso y sabes que pues la empresa como que queme todos sus fusibles o algo así entonces pues creo que tienen que replantear un poco los términos pero pues ustedes díganme chicos ¿saben acerca de algo de esto de los inversionistas internacionales de cómo afecta a México si de hecho fíjate que me tocó precisamente ver la semana pasada en algunos de los titulares de algunos periódicos de aquí del país que mencionaban que la CFE había no solamente cancelado ya hace lo que tú comentabas que había cancelado algunas de las concesiones sino que también había incrementado en un 800 pesos en un 800 por ciento lo que le cobra a las empresas privadas por poder transmitir su energía a través de la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad entonces pues sí está dando señales negativas al mundo en cuanto a la inversión en energía renovables y en general en la producción de electricidad a través de empresas privadas y pues esto se suma digamos al discurso nacionalista que que no solamente lleva el presidente sino que también lleva su el director de la CFE este Barlet ya que pues abogan ellos por el por el uso cada vez mayor del estado en cuestiones económicas de producción de energía ya que pues muchos de ellos asumen que la Comisión Federal de Electricidad fue abandonada en muchos años y pues pudiera ser pero yo creo que más que cancelar contratos y dar una mala imagen de México en la cuestión de energías limpias pues se debería de buscar un punto medio de acuerdo entre las empresas privadas y las empresas públicas y el gobierno ¿verdad? donde todos salgan ganando un acuerdo donde salga ganando la sociedad mexicana el gobierno de México y las empresas privadas ya sean nacionales o extranjeras y pues que todos salgan ganando y que pues esto sea para el bien del país no hacer esto de una cosa totalmente unilateral y cancelar las concesiones Sarita ¿tú tienes algo que mencionar acerca de esto? Pues sí que con este mandato que dio nuestro presidente también o sea no solo pues le dio le dio a lo que es de las inversiones ¿verdad? sino que se tenía previsto que para el 2050 llegáramos como a un punto de cero emisiones a cero emisiones dañinas para el clima entonces con esto pues ya hagan de cuenta que estamos en un retroceso porque ya se llevaba poquito empezado pero pues ya con esto ya va a ser un retroceso para que nuestro país lo pueda lograr veremos si en otros sexenios con otro presidente pues se hace otro cambio donde sea para beneficio a través del uso de las energías renovables también basta decir que quiero mencionar esto que dice que va a tener muy malos impactos en la salud en personas porque dice que las personas que vienen en áreas colindantes a las termoeléctricas y en la zona metropolitana de la Ciudad de México tienen muchos daños en cuestión de la salud porque por las emisiones que provocan cuando se está generando este tipo de energía que no es tan ¿cómo decirlo? no es tan amigable con el ambiente ni con la salud de las personas entonces pues creo que fue una decisión que afecta no solo hablando económicamente hablando de crecimiento este o de progreso tecnológico para nuestro país sino que también hablando en cuestión de salud muy interesante tu aportación Sara oigan chicos pero ahorita siguiendo con con la línea del tema ustedes ¿qué piensan acerca de la refinería Dos Bocas? porque no sé si ustedes escucharon que justamente cuando se quería como que hacer como esta refinería muchas personas dijeron así como de que no es que para qué otra refinería en México si todo el petróleo nosotros lo tenemos que exportar e importar y que no sé qué tenemos que volver a comprar el petróleo nosotros nada más sacamos el crudo no que para qué otra refinería si ya pues estamos en otra era donde ya vamos a cambiar el tipo de energías que tenemos el petróleo ya en cualquier momento se va a caer entonces pues me gustaría escuchar tu opinión Jesús tú qué piensas acerca de eso vaya la verdad es que yo creo que el proyecto de la regionalidad es un proyecto que se debió haber terminado hace cinco o diez años porque pues en el corto plazo yo diría que hasta 2025 2030 tal vez las energías fósiles como la gasolina pues van a seguir siendo bastante grueso entonces es muy peligroso para las finanzas públicas comprometerse en un proyecto en una etapa de tan incertidumbre cuál es el futuro de la energía y vamos a ver energías energéticamente renovables o no renovables pues es un proyecto que en el corto plazo es muy incierto definitivamente es un proyecto que no debemos de ver para largo plazo porque en el largo plazo nos va a ser un proyecto que también es cierto y es que pues precisamente las fuentes de energía renovables han demostrado una mayor eficiencia por ejemplo hay un estudio que realiza una empresa que se llama Energy Points este estudio mide el porcentaje de la de la energía eléctrica que es retenida en el proceso de generación desde las fuentes de energía es decir cuánta de la energía que tiene esa fuente se retiene vaya ya para uso eléctrico por ejemplo marca que por ejemplo todo el porcentaje que se utiliza de este por ejemplo del petróleo solamente se retiene el 31% el gas natural el 38% la energía solar aquí ya vemos un paso muy grande desde el gas natural queda 38% a 207% de la energía solar la energía nuclear 290% la energía del agua 317% la energía geotérmica 514% y finalmente la más eficiente es la energía del viento que retiene 1164% es decir este índice de eficiencia mide qué tanto de lo que desde lo que tú estás sacando realmente va a llegar al punto final de consumo entonces es un muy buen estudio la verdad en el sentido pues debemos buscar energías más eficientes ahorita tú tienes algo que comentar no pues mira yo lo que tengo conocimiento de eso es que solo podrá cubrir la demanda de 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 Chiapas de Tabasco de Campeche de Yucatán y de Quintana Roo y tengo entendido que en el 2018 el año antepasado el 87% de lo que de lo que se consumió en nuestro país de ese tipo de por ejemplo la gasolina y todo eso fue exportada de Estados Unidos entonces también creo que o sea creo que a lo mejor sí va a abastecer una muy pequeña parte pero creo que la inversión va a ser muy muy grande y no sé la verdad cuánto tiempo tarde en volverse a recuperar toda la inversión y no sé si sea tan efectivo por lo que mencionó este Esparza de que pues si estamos se supone que debemos ir avanzando en cuestión de tecnologías en cuestión de generar este una energía que sea más este amigable con el ambiente entonces con esto estaríamos como quedando un retroceso si estaríamos como que ¿cómo lo diré? si estaríamos como que abasteciendo un pequeño porcentaje de lo que se necesita de nuestro país pero también estaríamos como quedando un retroceso a lo que son las energías renovables aquí en México sí toda la razón tienen comentarios muy muy ciertos ambos yo ahorita que estamos platicando de esto me acordé de una noticia que había salido en Forbes que habla acerca de que la Comisión Federal de Electricidad está planeando como que usar no sé si ustedes sepan que es que es el combustible que es pues un combustible que se usa para fines de energía eléctrica calderas y hornos cosas así ¿no? entonces como mencionaba la CF está pues ¿cómo se dice? pues está accediendo de usar este combustible si Pemex se lo vende un poco más barato de lo que se lo vende al resto de de las de las empresas y pues la verdad a mí se me hace pues algo algo bueno o sea de que para que bueno bueno y malo bueno y malo pero bueno por el por el aspecto en que así pues no sé o sea la CF va a tener como que más posibilidad de tener un mejor funcionamiento y de a lo mejor dar precios más económicos y así Pemex pues también tiene la oportunidad de no hundirse totalmente en todo esto de que pues si nosotros vemos precios acerca de de todo como que el dinero que se ha gastado en Pemex y todo el dinero que tienen que invertir y así entonces pues creo que sería una buena opción pero ya se nos está acabando el tiempo chicos literal nos queda un minuto entonces pues les quiero agradecer muchísimo su presencia opiniones muy acertadas un panorama muy amplio acerca de lo que son las energías renovables y pues me dio mucho gusto tenerlos aquí espero que se van a repetir con algún otro tema de su interés y pues me despido de ustedes muchas gracias por la invitación Ana muchas gracias Ana que tengan muy bonito viernes y pues no dejen de sinternizar solo negocios radio muchas gracias a todos nuestros oyentes y espero que nos vemos en otra ocasión agradecemos su atención gracias yo Gracias por ver el video.